porque estamos en el pico de la temporada ciclónica. Entonces, en estos días es cuando con mayor frecuencia hemos sido afectados por tormentas tropicales, por huracanes y de hecho, siempre recuerdo las efemérides, el 22 de septiembre es el día de la prevención de desastre y atención a las emergencias aquí en la República Dominicana. ¿Por qué se seleccionó ese día? Precisamente porque muchos eventos de carácter hidrometeorológico y sísmico han afectado el país un día como el 22 de septiembre. El huracán George, que va a cumplir 21 años el domingo, fue un 22 de septiembre. El terremoto del 2003, que afectó considerablemente a Puerto Plata y a Santiago, fue un 22 de septiembre. Gracias. 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 Gracias.